Con nosotros, la señora Mirta Legrand de Tiner. ¡Hola, hola, hola, hola! Muchas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Ya estoy con todos enseguida, ¿eh? Hoy no vamos a perder tiempo. Muchísimas gracias a todos. Impresionante la cantidad. Señor director, si quiere mostrar, no me muestre los invitados todavía. No, 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 para allá, Fufi. Yo le vi que se daba vuelta para el otro lado. La cantidad enorme, enorme de prensa, periodistas, fotógrafos que tenemos hoy, impresionante. ¿Qué le pasa? Ah, todo de buen humor, ¿eh? Todo tranquilito y lindo, ¿eh? Nada de violencia, porque es una fiesta, señores. Estamos de fiesta. Bueno, les cuento, ay, me parece mentira. Les cuento que los 30 años se cumplen el 13, ¿eh? El miércoles 3 de junio, ¿eh? Y hoy se inicia el mes de junio. Bueno, eso fue hace... Ay, 30 años. ¿Qué otro? ¿Vieron el 30 aniversario? 30 aniversario que hemos hecho. Si se corre más acá, lo va a ver mejor. Ahí está. ¿No? No llega. Bueno, no, decía porque la araña le... Yo miro todo, como verán. Qué desgracia, ¿no? Qué desgracia.